Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen desata expropiación de ONGs canceladas. Ortega Murillo militariza la frontera ante la llegada de la Comisión Internacional de Izquierda. Sacertote Manuel García es condenado a permanecer en prisión hasta el año 2025. En El Pulso, dictadura celebra la masacre denominada operación limpieza en Carazo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 8 de julio del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El régimen de Nicaragua se tomó las instalaciones de al menos tres organizaciones sin fines de lucro, canceladas recientemente por los diputados andinistas. La ONG feminista La Corriente, dirigida por María Teresa Blandón, denunció que este 8 de julio el régimen concretó el despojo del local, que sirvió durante 28 años como un espacio de encuentro en defensa de los derechos de las mujeres. Las integrantes reiteraron que el acto es ilegal y atenta contra la libertad de asociación y antes de ser expulsadas del centro, llenaron las paredes con pintas feministas. La organización Operación Sonrisa, que ayudó a personas afectadas por labio y paladar hendido por casi 30 años, también se despidió del pueblo nicaragüense a través de un comunicado, luego de conocerse del ingreso de policías en las instalaciones ubicadas en Managua. La asociación reseñó que durante sus años de trabajo benefició a más de 7.000 pacientes y recaudó e invirtió más de 5 millones de dólares en atención a afectados, programas y proyectos, entre otros logros. A su vez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit denunció la toma del local del Centro Humboldt, organización ambiental que también fue despojada de su personería jurídica en marzo, cuyo edificio está valorado en unos 450.000 dólares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo militarizó la frontera con Costa Rica en Peñas Blancas para impedir que una comisión de organizaciones de izquierda de Latinoamérica ingresara al país con el objetivo de visitar a los presos políticos. La comisión integrada por parlamentarios, representantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales realizó una caravana en el país vecino con rumbo a Nicaragua, acompañada por exiliados, familiares de víctimas y miembros del movimiento campesino nicaragüense. La denominada Caravana por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos llegó hasta la frontera. Sin embargo, los parlamentarios latinoamericanos afirmaron que se quedarán en el territorio costarricense, en espera que la situación se destrabe y en búsqueda de otras iniciativas. Los parlamentarios reclamaron al régimen que la arremetida fue contra organizaciones de izquierda, por tanto, no puede invocar aún su discurso de acusarlos de tener conexiones con la embajada norteamericana, la Casa Blanca o de cometer un intento de injerencia golpista. Escuchemos a Mario Rosas, coordinador de la Comisión Internacional de la Liga Internacional de Socialistas y a Luciana Echeverría, diputada argentina. Hace minutos la policía migratoria nos informó que el mensaje oficial del gobierno de Nicaragua es que la Comisión Internacional no solamente tiene prohibido el ingreso al país, sino que además nos intima ni siquiera acercarnos hasta la frontera. Nos alerta la policía migratoria de Costa Rica que hay un mega operativo policial y militar con más de 300 efectivos, hay francotiradores apostados en la frontera. Por lo tanto, queremos denunciar esta actitud intimidatoria de una dictadura que no hace más que darnos la razón impidiendo que ingresemos porque evidentemente tiene para ocultar la situación dramática de las presas y presos que denuncian los familiares y las organizaciones en el exilio. Nos vamos a quedar acá. Tiene que saber la dictadura de Ortega Murillo que esta comisión vino para quedarse, que este es un movimiento permanente internacional por la vida y la libertad de los presos y presas y que no hace más que fortalecernos y legitimarnos con este tipo de bravuconadas y provocaciones. No solo nos niega el ingreso, sino que ha montado un operativo descomunal de más de 300 militares acá en la frontera, lo cual es un gesto completamente intimidatorio para una comisión de 8 miembros que no solo cumplíamos con todos los requisitos legales, sino que venimos con una misión humanitaria que es constatar las condiciones de encierro y de salud de las presas y presos políticos. Esta actitud no hace más que constatar lo que nosotros venimos diciendo de que estamos ante una dictadura con todas las letras. Si cree Ortega que por no dejarnos pasar, para poder tapar lo que pasa en Nicaragua, está muy equivocado. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció la nueva ola de persecución contra el personal del diario La Prensa en Nicaragua, tras el arresto arbitrario de al menos tres trabajadores del medio de comunicación independiente. Jorge Canahuati, presidente de la CIP, manifestó que los detenidos son víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales. Y responsabilizó al régimen por lo que pueda sucederle a cada uno de ellos. Asimismo, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, reiteró su llamado urgente a restaurar las libertades en Nicaragua, donde el régimen actúa con total discrecionalidad sin enfrentar las consecuencias por sus acciones represivas. La organización exigió la liberación inmediata de todos los periodistas encarcelados. El sacerdote Manuel Salvador García, de 57 años, fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de violencia física y violencia psicológica en perjuicio de Marta Candelaria Rivas, quien fue encarcelada tras desmentir a la Fiscalía. El medio digital Despacho 505 reveló que el Ministerio Público recurrió al ciudadano Humberto José Sánchez López, de 44 años, exesposo de la supuesta víctima, quien se prestó a denunciar al sacerdote. A pesar que el hombre fue descrito por una de sus hijas como una persona violenta, que se separó de su mamá debido a las agresiones y tampoco mantenía relación con sus hijos desde hace meses. El sacerdote permanecerá en el penal de Granada hasta febrero de 2025. El párroco de Nandaime ya había sido condenado por el supuesto delito de amenazas con arma. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La dictadura de Nicaragua celebró este 8 de julio la masacre contra manifestantes ejecutada en Carazo durante las protestas sociales de 2018. Organismos de derechos humanos documentaron que en ese año un contingente de al menos 2.000 armados irrumpió en los municipios de Ginotepe, Diriamba y Dolores la madrugada del 8 de julio, cortaron la señal de telefonía y se tomaron los hospitales para acabar con la vida de los habitantes que se encontraban en las trincheras y se mantenían en resistencia contra la dictadura. El denominado Operación Limpieza acabó con 38 vidas. Este día la vocera Rosario Murillo manifestó que fue una merecida derrota, al tiempo que su régimen festejó con un acto en las afueras del Colegio San José en Ginotepe. Artículo 66 conversó sobre el tema con los opositores y exreos políticos Luis Lezaje y Quicha Cristelia López, originarios de Carazo, actualmente en el exilio. La verdad es que lo recibimos con mucho dolor, como tú, que hasta era nuestro hermano asesinado, lo recibimos con dolor, pero a la misma vez lo recibimos con esperanza. Esperanza a ver que este día en Nicaragua va a salir de que vamos a tener la libertad que te lo anhelamos. La verdad que ese día fue un día caloqueante, el dolor día que vino un día, porque estábamos enfrentándonos al demonio, a la morga de la muerte, a la morga de la muerte. Y un día con este par de asesinos que está aquí en Carmen. Recuerdo más duro ver a mi amigo José María Campos arrastrado en el piso por los paramilitares y la policía. Eso fue lo más duro que vi, la muerte de Carlos Ochoa, que lo mataron sin piedad. Y se los arrodillaron y se dispararon más de tres veces en su cuerpo. Eso fue lo más escalofriante que yo vi en el 8 de julio. Un momento que jamás voy a olvidar. ¿Qué opina usted que el gobierno celebre una masacre contra un pueblo? Un acontecimiento, gracias. Porque ya sabemos que ellos son demonios y que están acostumbrados a celebrar la sangre. Pero todas estas victorias que ellos han tenido son victorias píricas. Porque la victoria final viene de Dios y va a ser la victoria contundente del pueblo de Nicaragua. Así que todas estas victorias que han tenido nada más son píricas. Pero vendré el día en que seremos libres. Para mí es desagradable. Para mí es una tristeza porque ahora está politizado el país. No hay libertad, tanto como de prensa, como de expresión. Y sobre todo, ¿verdad? Que los sandinistas hoy en día, el partido político del Frente Sandinista, de Liberación Nacional, le dan una corona por ser CPC o por ser llegado al ámbito político del Frente Sandinista. Entonces, todo aquello que tenemos pensamientos libres o pensamientos que no estamos de acuerdo, somos, ¿verdad? Encarcelados, somos perseguidos, somos torturados y no podemos alzar la voz. Y sobre estos cuatro años de impugnidad, pues, para mí es una lamentable tristeza porque no hay justicia. Pensé que el gobierno Frente Sandinista iba a lo que ellos, ¿verdad? Les llamaban volver otra vez al poder porque volvieron al poder a las fuerzas con las armas. Entonces, pensé que ellos iban a abrir expediente real. Pensé que iban a ser justos. Porque al despertar del 2018, fuimos incluidos tantos como opositores y no opositores. Pero el Frente Sandinista se dejó creer por lista que hicieron los CPC y fuimos involucrados. Y digo que fuimos porque no solo fui víctima de mentiras. Entonces, todas estas muertes, todas esas parancías, los exiliados, todos los que estábamos involucrados de mentiras, pensé que iba a haber un derecho transicional. Pensé que nuestra garantía constitucional se iban a comenzar a vivir aún más en el ámbito del derecho. Pensé que se iba a preocupar por las víctimas de ambas partes, no solo del partido Frente Sandinista, ¿me entendés? Entonces, en mi caso fui víctima y que le doy gracias a Dios que estoy con vida porque muchos hoy en día no están con vida y siguen la impunidad. La impunidad es muy triste, pero anhelo que la justicia sea liberada porque la tienen secuestrada aquí en Nicaragua. Y espero, verdad, que esa justicia un gran día llegue a mi persona como a muchas personas que viven anhelando esa justicia realmente plena, ¿me entendés? Y cuando me refiero plena, me refiero real, real, sin parcialidad, sin politiciación. Y lo que podemos reclamar esa justicia, también corremos riesgo de ser desaparecidos o muertos, porque todos anhelamos esa justicia, ¿me entendés? Y al pedirla, mientras esté el gobierno, pienso que no va a haber transparencia, ni legalidad, ni respeto al ámbito jurídico. O sea, que yo lo que le estoy haciendo es un llamado al gobierno de reflexión y que realmente libere la justicia, porque para ellos es una celebración de haber limpiado los tranques, pero más bien ellos lo que están celebrando es la represión, los asesinatos cometidos en el 2018 y que se ponga en el corazón de todas las madres de ambas víctimas que perdieron este 8 de julio, aquí en Carazo, de tantas sangres que ocurrieron. Y también es momento que reflexionen que el país no es de ellos, que el país es de todos los nicaragüenses y que con la fuerza no van a poder adueñarse del país, simplemente que con la fuerza lo que están haciendo es que los mismos ciudadanos sigan anhelando esa libertad en todo el ámbito político y que paren todas estas represalias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Los dos expolicías acusados por el Ministerio Público por los delitos de violación, lesiones psicológicas leves y usurpación de funciones, se declararon culpables de violar a una joven de 21 años. José Domingo Matamoros Castillo, de 24 años, y Junior Enrique Alonso Hurtado, de 26, confesaron haber cometido el delito la noche del viernes 27 de mayo, cuando ambos realizaban patrullaje en el Distrito 2 de la ciudad capitalina. Los expolicías podrían recibir una pena mínima de 13 años de prisión. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartir y pasar la voz.